Saludos amigos de SDP Noticias, Héctor Palacio. Pues de nuevo el escándalo, la nota, la noticia, la respuesta del presidente López Obrador a una demanda, una condena del Parlamento Europeo, que cuando la leí el pasado jueves 10 por la noche, como muchos pensé que era una respuesta falsa, apócrifa, que habían hackeado la cuenta del gobierno de la República, fui a la cuenta del gobierno de la República y efectivamente ahí leí la carta, era real. La sorpresa es sobre todo por el lenguaje, por la rapidez de la respuesta, a bote pronto se puede decir, y el lenguaje utilizado, que no es el más ortodoxo, el más sutil, el más diplomático, y que de todas maneras no fue realizado dentro del mecanismo de la Cancillería, sino del gobierno de la República. Y lo que le molestó al presidente fue que el Parlamento Europeo, por una mayoría de 607 votos, de un total de 705, dos en contra, me gustaría saber quiénes son esos dos países, y 73 abstenciones, pidieron garantizar protección y entorno seguro a periodistas, porque México es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo. Que ha sido toda una campaña, recientemente, que se ha armado internacionalmente, aparte ya de la del periodismo convencional mexicano, para atacar al gobierno, pero ahorita vamos a pasar esa parte. Entonces, esto le molestó al presidente, por eso digo, le encabronó, y de pronto, hoy, el viernes, perdón, por la mañana, queríamos ver en la conferencia matutina qué tenía que decir, y en efecto, él dice, confiesa, por decir que él, junto con Jesús Ramírez, en el vuelo a Chiapas, realizaron en esta carta. Pero veamos qué dice, porque es muy importante, dice, a los diputados del Parlamento Europeo, basta de corrupción, de mentiras y de hipocresías, es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y como en muy pocas ocasiones en su historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos, como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. México es un país pacifista que ha optado por la no violencia y somos partidarios del diálogo, no de la guerra. No enviamos armas a ningún país bajo ninguna circunstancia, como ustedes lo están haciendo ahora. Si estuviésemos en la situación que ustedes describen en su panfleto, nuestro presidente no sería respaldado por el 66% de los ciudadanos, como lo publicó ayer la encuesta de la empresa Morning Consult, que por cierto, aquí hay que agregar el aproximadamente 70% o un poco más a veces que tiene dentro de las encuestas nacionales. Proseguimos. Que lo coloca en el segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo, dicho sea de paso, con más aprobación que los gobernantes europeos. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que les presentan antes de emitir su voto. Y no olviden que ya no somos colonia de nadie, México es un país libre, independiente y soberano. Evolucionen, dejen atrás su manía injerencista, disfrazada de buenas intenciones. Ustedes no son el gobierno mundial y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Gobierno de la República. Y claro, yo inmediatamente cuando leí, tuiteé esta carta y dije, al parecer es real, causará polémica, pero no carece de fundamentos una respuesta así. Ahora, algunos rudos andan pidiendo suavidad. Bueno, ese es otro punto. Sí, porque de pronto algunos que han hecho incluso su carrera con base, pues hasta en los insultos, en la buquinería, andan diciendo que esta es poco usual, poco diplomática, excesiva, porque les llamó borregos. Bueno, yo puedo pensar que así es, incluso podría estar en desacuerdo con ese lenguaje y podría decir que mejor se hubiera usado otro, pero que no carece de fundamentos, que tiene fundamentos, así lo es. Porque dice el presidente, estos diputados están descontextualizando y uno o de dos, o les tomaron el pelo porque ignoran la condición de México o son parte de ese grupo de intereses que manejan los medios y las compañías internacionales para atacar a México, ahora que está iniciando un proceso de cambio, y sobre todo con la reforma energética, que no les está gustando a muchas compañías europeas e internacionales y también de Estados Unidos, y por supuesto de muchos aliados entre la derecha mexicana, que ya sabemos quiénes son. Entonces, es duro este lenguaje, sí, pero pienso que tiene esos fundamentos que les decía, cada quien va a determinar su responsabilidad en esto. El presidente López Obrador tiene, no es un populista como han dicho, ustedes pueden ver los debates de este, o los videos que hay, fragmentos de este debate que se dio antes de la resolución del Parlamento Europeo en contra de México y en contra del propio presidente que dice que ataca a los periodistas. Entonces, ellos han querido mezclar todo el periodismo. No, López Obrador tiene un debate constante, en las conferencias matutinas sobre todo, contra la prensa convencional, esa que está aliada a los grupos de poder del PRIAN y de los medios que recibieron mucho dinero en el pasado y que llevaron al país a la violencia, a la sangre y a la muerte, y que él hereda y que está tratando con programas sociales, con mucha obra pública, con combate a la corrupción y muchos otros elementos se pueden enumerar. Está tratando de, junto con los millones de mexicanos que lo apoyan, por eso es el 70%, de rectificar el camino, de encontrar una solución a los problemas que no van a ser fáciles. Pero bueno, se está avanzando. Entonces, por eso tiene popularidad los programas sociales, la obra pública, el combate a la corrupción. No es de la nada, no es un populista tipo Hugo Chávez, ni Fidel Castro, y ahí yo tengo mi diferencia con el presidente en relación a Cuba. Pero en cuanto a lo que es México, sí estamos viviendo un proceso inédito que no habíamos vivido en el pasado mexicano, los que hemos vivido y los que vivieron. Y esperemos los que vivirán. Que estén muy bien y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!